Música Música A veces yo me pregunto, a veces yo me pregunto, ¿por qué la vida es así? Dios mío, ¿por qué la vida es así? Música En esta vida yo aprendí, no hay suerte para un reambrado En esta vida yo aprendí, no hay suerte para un reambrado En esta vida yo aprendí, no hay suerte para un reambrado Hay que vivir el momento, y olvidar el pasado En esta vida yo aprendí, no hay suerte para un reambrado Música 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 Hay que vivir el momento, no hay suerte para un reambrado No hay suerte para un reambrado Que se quedó, que se quedó, que se quedó, que se quedó para un reambrado Y me pasa lo mismo que antes, hay suerte para un reambrado Salí para un baile, y me encanta bailar Hay suerte para un reambrado Música 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 En esta vida yo aprendí, no hay suerte para un reambrado Música 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 ¡Suscríbete al canal!